...y a través de sancionar el gran honor de esta plaza, en este tiempo, las ciudadanas de la Universidad... ...habían sabidos de la Universidad de México... ...y yo, porque soy macho, tengo yo... ...nosotras estamos en roles de legislativos, con eso quiero... ...también hemos hecho mucho por garantizar el acceso a justicia a las mujeres, cuando somos parte de algún proceso judicial, cuando se ha vulnerado alguno de nuestros derechos. Eso nos ha llevado a considerar una prioridad durante la transición, la implementación de las Judicaturas de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. ...de méritos de oposición... ...de honestidad, de los derechos alcanzados... ...ahí las mujeres jugamos un rol fundamental también de vigilancia, de participación... ...en este campo, especialmente desde una determinada época... ...de la humanidad y de nuestra propia... ...académico abrió sus puertas... ...consejo de la Judicatura. Para mayor información, visita www.funcionjudicial.gov.es ... ... ... ...